Ser una estrella en la NBA no es una tarea fácil. Y esto es a lo que me refiero. Cada año en Estados Unidos hay alrededor de 500.000 jugadores de secundaria. Luego de ese grupo, solo alrededor de 25.000 de ellos continúan jugando baloncesto universitario. A partir de ahí, si son lo suficientemente excepcionales, tienen la oportunidad de ser seleccionados como uno de los 60 jugadores del draft de la NBA de cada año. Y eso ni siquiera incluye el reciente aumento de jugadores internacionales que también compiten por un lugar en la liga. Pero de todos modos, después de ingresar a la liga, aún no ha terminado. Con solo 450 lugares en 30 equipos en la NBA cada año, cada jugador debe tener cuidado de que su lugar no sea ocupado por la próxima ola de jóvenes talentos que luchan con uñas y dientes por entrar. Por ejemplo, si observamos las últimas 10 selecciones del draft de la NBA de 2020, 6 de ellos ni siquiera están en la liga actualmente. Entrar en la NBA es difícil y mantenerse en ella es igualmente difícil. Y luego está ese próximo nivel. Verán, de los aproximadamente 450 jugadores en la liga, solo 24 de ellos, o el 5.3% de ellos, son seleccionados como All-Stars. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Hay 4 estrellas actualmente en la liga que superaron a la competencia una y otra vez para alcanzar alturas que solo están reservadas para los mejores de los mejores. Pero por una razón u otra, en este momento están en serios problemas de perderlo todo. Hoy vamos a adentrarnos para ver quiénes son estas estrellas, cuáles son sus problemas y cómo pueden salir de este territorio peligroso. Voy a empezar con el único y verdadero, Ben Simmons. Debido a su combinación de habilidades atléticas y tamaño, el número 1 del draft de 2016 fue en algún momento aclamado como el próximo LeBron James. Cuando comenzó a jugar en la liga, de alguna manera estuvo a la altura del hype, novato del año en su primer año, All-Star en su segundo y All-NBA en su tercero. No solo era un triple doble andante, sino que también se estaba convirtiendo lentamente en un candidato perenne al jugador defensivo del año. Todo estaba yendo en la dirección correcta para Ben, hasta que falló un intento de clavada crucial durante un juego de séptimo partido, y a partir de ahí comenzó la pesadilla. La gente empezó a señalarlo con el dedo, empezaron a hablar a sus espaldas y desde entonces Ben nunca volvió a ser el mismo. Primero, simplemente no quería jugar. Luego se convirtieron en problemas de salud mental. Luego fueron problemas de espalda. Y más problemas de espalda. Ben Simmons jugó 42 partidos de los 164 posibles, lo que equivale al 26% de los partidos en los últimos dos años. Y esa cifra disminuye aún más si incluimos los partidos de playoffs. En el futuro, Ben no contará con el lujo de su antiguo estatus de estrella. El año 2024 será crucial para él, y si sigue repitiendo lo que ha hecho, es muy posible que quede fuera de la liga. Quiero decir, ¿qué equipo de la NBA querrá a alguien que ha utilizado todas las excusas bajo el sol para no jugar? En este punto, la solución para Ben para dejar todo esto atrás es simplemente salir a la cancha y empezar a jugar baloncesto a un nivel élite nuevamente. Pero la pregunta del millón es, ¿lo hará? Ha estado publicando fotos en las redes sociales preparándose para la temporada de venganza, pero lo mismo sucedió la temporada pasada y las temporadas anteriores. Además, si hubo algún año en el que realmente debía salir, dominar y demostrar su valía, fue cuando KD y Kyrie también estaban en el equipo. Solo el tiempo dirá que sucederá con Simmons, pero podría perder trágicamente su lugar en la NBA si estas payasadas no se detienen. Desafortunadamente lo mismo es cierto para Zion Williamson. Sabes que cuando Zion juega, es posiblemente uno de los 10 mejores jugadores de la liga. Y los números respaldan eso. 26 puntos, 7 rebotes y casi 5 asistencias con un porcentaje de tiros reales del 65%. Esa eficiencia se encuentra dentro del rango de Steve Curry y Nikola Jokic. Y lo mejor de todo es que los números de Zion no tienen nada que ver con inflar estadísticas, como algunos jugadores en la liga que logran números increíbles mientras pierden partidos. Pero no Zion. Cuando este tipo se pone el uniforme y entra a la cancha, no solo logra estadísticas extraordinarias, sino que su equipo también gana. Sin embargo, las palabras clave en esa oración son, ¿cuándo se pone el uniforme? Y ahí radica el problema y por qué su carrera podría estar en peligro. Verás, cuando hablamos solo de los juegos disputados, Zion en realidad está haciendo peor que Ben Simmons. En las últimas dos temporadas regulares, Zion solo ha jugado un total de 29 partidos, lo que representa un escaso 17.6% del total de juegos posibles. En su momento se esperaba mucho de Zion como un prospecto generacional, y seleccionarlo fue como ganar la lotería para los Pelicans. Pero en este momento se ha convertido en un problema. La directiva de Nueva Orleans puede hacer todo lo posible para colocarse en una posición de ganar, y de hecho lo han hecho bien. Pero seamos honestos, ningún equipo puede llegar lejos sin su superestrella, y en el caso de Nueva Orleans, esa superestrella es Zion. Ya han pasado cuatro temporadas consecutivas en las que las lesiones han detenido el juego de Zion, y si no logra controlarlo ahora, su carrera podría estar en peligro, y desafortunadamente. Eso también afectaría terriblemente sus finanzas. Quiero decir, tiene contrato hasta finales de 2028, pero si las lesiones continúan afectando año tras año, podría convertirse en uno de los mayores fracasos en la historia de la liga. La solución para Zion en este momento es asegurarse de resolver todos sus problemas fuera de la cancha. Y aunque recientemente ha estado involucrado en un poco de drama, me refiero principalmente a su dieta y nutrición. Zion necesita contratar a un nutricionista y comenzar a cuidar seriamente su cuerpo, y luego de eso todo debería solucionarse. Sin embargo, si puede hacer eso o no, es otra historia, porque si vamos a basar su futuro en los últimos cuatro años, el futuro no se ve muy brillante para el antiguo número uno del draft. Este siguiente punto podría ser un poco controvertido, pero Victor Wenbanyama podría estar en muchos problemas. Sé que aún no ha jugado un solo partido en la NBA, pero basado en toda la publicidad que ha recibido y en que le dieron una calificación de 84 en NBA a 2K24, ya es prácticamente una estrella. Y aquí está la razón por la cual su carrera podría terminar terriblemente. En realidad no es culpa suya, pero honestamente los medios de comunicación han creado tanta expectativa sobre él que, si no gana al menos dos o tres campeonatos a lo largo de su carrera, su carrera se verá terrible en base a las expectativas que le pusieron. Lo cual, nuevamente, no es culpa suya. Además, se le suman las estadísticas en su contra. Lo que quiero decir es que los jugadores que son realmente altos suelen enfrentar lesiones que ponen fin a su carrera. Jaoming y Ralph Sampson son algunos ejemplos de ex número uno del draft que, al igual que Wenbanyama, fueron promocionados como la próxima gran cosa, y en realidad fueron jugadores muy talentosos. Pero desafortunadamente sus cuerpos no pudieron resistir el impacto de jugar día tras día, y las lesiones finalmente arruinaron sus carreras. En la NBA actual, Kristaps Porzingis sería el ejemplo a seguir, y aunque jugó bien la temporada pasada, su carrera también está llena de lesiones. Espero que Víctor pueda mantenerse saludable, pero la verdad es que cualquier cosa menos de ser uno de los 20 o 30 mejores jugadores de todos los tiempos, sería un final terrible para alguien que se consideraba el mejor prospecto en la historia de la NBA. El siguiente jugador en la lista cuya carrera podría terminar bastante mal es... Ya Morant Sabes, en este punto Morant estaba en camino de convertirse en la próxima gran estrella de la NBA. El próximo Derrick Rose, el próximo Russell Westbrook, mostraba jugadas destacadas a diarios. Números tremendos e incluso sacó a los Grizzlies de las sombras y los llevó a la luz. Pero mientras eso sucedía, Morant comenzó a desviarse del camino cuando se trataba de cosas fuera de la cancha. Un incidente con un guarda de seguridad en un centro comercial, un incidente con el personal de seguridad de los Pacers, un incidente con un niño en un juego informal y dos infames sesiones en vivo en Instagram realmente alejaron a Morant de ese camino de la superestrella. Primero fue suspendido por ocho juegos, y luego por veinticinco, y debido a eso el 2024 será realmente un año decisivo para él. Si no juega bien sus cartas y sufre otro incidente, su carrera podría estar en peligro. La solución para Morant en este momento es simplemente eliminar las redes sociales de su teléfono y cambiar a las personas que lo rodean. Si hace esas dos cosas y se concentra estrictamente en el baloncesto, su carrera estará bien. Pero considerando todos los incidentes que han ocurrido recientemente y su frecuencia, estoy muy seguro de que Morant pueda dejar todo eso atrás. Y si no lo logra, todo indica que Adam Silver tomará medidas drásticas contra él.